Mi nombre es Levi Vargas, soy colombiano, tengo 43 años, estudié en la escuela de artes y me gradué como escultor, pero desde que llegué a los Estados Unidos en el año 2001 empecé a trabajar más en el área pictórica, tratando de crear imágenes en un sitio donde fuera más cómodo, porque cuando yo llegué a Estados Unidos no tenía un taller de escultura, un sitio, un espacio grande, entonces decidí que iba a empezar a pintar. Bueno como todos sabemos siempre el cambio cultural de venir de otra cultura a Estados Unidos donde todo es diferente, es grande, es un cambio que de pronto te afecta las imágenes y los pensamientos y memorias que tú tienes de la sociedad y del sitio donde tú desarrollas tu arte. Entonces básicamente mi arte viene de crecer en un ambiente donde vi y donde aprendí que todo el mundo y todas las personas que estaban alrededor mío querían crear algo. Las imágenes y las ideas que desarrollo y que aún están por desarrollar son basadas más que todo en la experiencia de Colombia y el intercambio cultural que tengo ahora viviendo en Estados Unidos. Personalmente yo todavía creo en la imagen visual, creo creo en cómo una imagen visual afecta a una persona o a un espacio o a una sociedad. Estas muestras, especialmente esta muestra es muy importante porque hay muchas personas que, como yo, que no estamos al 100% informadas acerca de, por ejemplo, de grandes artistas que desarrollan obras aquí en Carolina del Norte que la verdad no se sabe, nadie conoce, pero que son muy importantes para el arte y definitivamente para Carolina del Norte. Es importante apreciar esta obra y ver, compartir con más gente que sí se hacen, sí se desarrolla arte en Carolina del Norte.